Voy a presentar la receta del solomillo de pavo al horno con verduras. Los ingredientes son solomillo de pavo, un pimiento rojo, un pimiento verde, un calabacín, una cebolla, sal, aceite de oliva virgen extra, hierbas provenzales y mostaza de Dijon. Cogemos el solomillo, lo cubrimos con la mostaza. Le echamos las hierbas provenzales y le echamos un chorroncito de aceite. A continuación, metemos el solomillo con el horno ya precalentado a 200 grados. Durante 10 minutos. Cortamos en juliano el pimiento rojo, el pimiento verde y la cebolla. Y el calabacín lo cortamos en rodajas. Después se echa en la parrilla caliente y se le añade sal y un chorroncito de aceite. ¡Si! 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 Y ya está listo. Finalmente se emplata todo y ya está listo para comer.